Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Y se reporto yo boludo Se reporto Maiso Pero a mi no me habia saltado el... Si Hice una misión creo que me vio alguien por camaras Y cuando estaba volviendo subí un toque y estaba el cadero ahi boludo Y Jnkoil Me parece que no fue el porque Me parecio que estaba entrando cuando yo entre Si si, Jnkoil Estaba atrás tuyo Yo al que no Al que no viva David A mi me vieron por la derecha Me vio Tommy por ejemplo, yo ahora estaba igual en reactor En la otra punta Arrancaste yendo a navegación, armas, CO2 Tu inicio fue ahí No, al principio fui a gestión con la tarjeta Fui con David, justo lo habian arreglado Voy a admitir Pase que yo te crucé la parte de escudos A almacén en el pasillo Cuando sonó el gozo Justo despues Claro pero despues fui con todo el grupo Nooo Mira como estan los putos Joaco Joaco tenia que censurar eso No puedo trolear boludo No se que estaba sacado Iba a hacer eso amigo pero con la putea Que paso Ehhh ¿De donde estabas Cruz? En Vitales ¿Y por que no vas a hacer la de gestión y O2? Porque ya estaban haciendo todo Porque mierda hoy Pero amigo lo pueden matar y no cagan la partida Si lo matas tocó el botón No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido lo acabas de decir No, yo no lo sacaria porque somos 4 No, yo no lo sacaria porque somos 4 Para mi es clarisimo que es Cruz Para mi es clarisimo que es Cruz Y quiero seguir jugando antes que yo haya jugado pero bueno como quieran Esta desesperado 500 A la mierda Cruz Sos para jugar otros Juegan otros Juegan otros homogólicos Maiser escuchamos una coste pero Toda la buena voluntad te digo Llegas a ser vos no confío nunca jamás en vos Es Tommy boludo Es Tommy boludo No mi boludo Yo lo sabía Yo lo sabía boludo Sos un mentiroso de mierda Justo vi que estaba Cruz y la cámara Me quiero morir boludo Cuando dijiste la de escudo Fui a escudo y volví Osea tenia el triple de tiempo Mirá como no querían cagar a Cruz Vos fuiste el primero estupido Pero si yo confío en vos por eso no te voté Igual la venías jugando bien también Si ya se El chiste era cruzar a alguien que no sea Cruz Pero cuando me crucé con Cruz dije la concha Si no no por eso me quedé quieto ¿Por qué me mataste Tommy la concha de tu madre? No, no te dejo pasar pelotudo de mierda Pedazo de resentido chispapija De matar a David primero Pasa que no No toco nada que tarado El peor creador de partida de la historia El peor creador de partida de la historia Junco eh Junco ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar Junco? No, no sabia que tardaba tanto esa garcha boludo Me des transformé Me des transformé boludo y tardó una banda Te le domino la esquina boludo Se des transformó Nooo Vos me hace matar a mi y después transformarte en mi No tenia sentido ¡Claro, claro, claro! El peor chuga ¿Tenías sentido si no me miraba al otro? Nooo ¿Bajamos a 30 ¿Bajamos a 30 el tiempo de eliminación o esta bien así? Yo le bajaría a 30 si estés así sincero No, después no voy a escuchar Yo también le bajaría a 30 ¡Listo! ¡Hijo de puta! Y te digo que capaz que hasta bajaría una misión No, no El peor creador Que cara trompada tommy Ay, la Ya, te... Creo que David está muerto ¿David está vivo? Sí, sí Es que no, no, lo mío fue Es que tipo me cae todo porque estaba concentrado en... De la nada tío estuvo a mi perro acá y me cae todo Me asusté y mateo a Maestro Apreste si quien quedó... ¡Arriba de Raizo! ¡Click! Apreta la mano, se va a salar Huaco está bastante solo y bastante Pero todo esto No, no, igual Huaco confío porque... Huaco estuvo bastante tiempo conmigo Ahí va, ahí va ¿Listo? ¿Yo lo botamos a David así como que no sea? Tipo que se asuste Feliz, feliz, feliz Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Le invitamos una excusa Tipo totalmente Le decimos No, no, no Le decimos que me escudieron a mí Estamos todos juntos Estamos todos juntos No, no, me escudieron a mí Hay tres en él Hay tres en él Hay tres en él, ¿no? Yo voto a Cruze Dale, dale, dale ¿Qué votaron? ¿Qué votaron? ¿Qué votaron? No, dale, le perejamos a escuchar todo, eh Están descarados este, no para de hablar, boludo Están perotudos Si tienes el auricular con bluetooth, eh ¿Sabes sos un virgen que va a la cocina con el auricular? A mí ¿para qué me lo voy a sacar? Te van a echar a la casa virgen Por un poco de respeto a tu viejo, escuchalo La puta que los pario, imbéciles Me parece que era yo, amigo Nooo Amigo, amigo me mata, se transforma en mi y hace Uy, hace Juego no puede tardar tanto en votar Hizo toda la puta explicación de que le tenemos que decir Pero falsicultaba de vivir, boludo Igual, vota y quedate callado Tiempo en kills, 10 segundos Velocidad Ay dios No, pará, ¿como? ¿Qué está haciendo este? Eh, dale que me toque No, este tipo es un tarado Al peor que iba a repartir la historia Si, puso que se puede matar cada 10 segundos, boludo Listo, David nos fue, vamos a ver que mató en fuente Listo, David nos fue, vamos a ver que mató en fuente No, David nos fue, yo no fui, ¿qué más Diego? No, eh, Cruze, que está callado, listo Pero, Juego, para hacer eso No, no vamos a ver Cruze Igual fue David, pero bueno Tienen las cámaras o Se transformó en Spass, pero David mató a no sé quién verga ahí en el pasillo Listo, entonces fue Spass Pero, ¿qué sentido tiene que jugar una partida así? ¿Quién es? Es Spass ¿Quién es? Listo Listo Toma pelotudo ¿Quién es? Pero, Juego de puta Pero, Juego de puta Ni siquiera pusiste a que se vea a quién echás ¿A quién echás? ¿Yo qué? No, no, no Por favor, boludo Este es Junko la concha de tu madre, amigo Ahora me están haciendo dudar, no sé quién es ¿Eres David? ¿Eres David? Yo como estrodulento Vos vas a tocar tres meses en seguida, pelotudo Vamos a probá Tu David, te estoy haciendo... ¿Qué hiciste mierda, boludo? No, 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 no Ni las cámaras prendidas, amigo ¿Qué? Toma la pija, vos Juego de puta Joaco, voto el David porque te... Pero, Joaco, o sea ¿Por qué no te morís, boludo? ¿Qué es eso? Esto todo vale la hiciste en esa partida La hizo todo vale, amigo La hizo aburrida Votó como el orto No puso ni siquiera que se sepa quien es el que vota No, los votos, los votos, pelotudo, los votos Los votos no querían que se vean Por eso, quien vota, no quien es, si votamos bien o no Boludo, eso me dijeron que saque No, el voto anónimo Andá, andá, tomatela Pero tú no hagas nada, boludo Claro, 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 claro Vino, vino, ¿ya vino? Si Que chabón Esta le río Me dijo yendo Nada, bueno, entonces no ¿Querés escuchar el timbre en 10 segundos? Uno, dos, tres, cuatro O te mintió o se le agarró a mi cámara No, no, no Ay, boludo, asusté, vi el rosa y dije, me mataron a mí Yo estaba bien, dije, ¿qué carajo? Arrega, arrega la electricidad Si, vamos por la mitad de las misiones, boludo Pará, pará, pará Decí que yo no fui ahí Ah, vos no fuiste? Porque estábamos con el limón Estábamos con el limón y yo pensé que fuiste por ahí Soy tan chupapija, boludo No vino a salir a nadie Si, es que lo vi al que le mató Pero era blanco, tenía blanco, estoy seguro que tenía blanco Tenía blanco 100% Así que bizcocho, tenemos un olor a culo O ruso, ruso también Y el ruso también El ruso también tiene un olorcito a caca Pero tenía blanco Bulo me pasó en frente y yo... Bueno, callate, ya está, ruso, ¿dónde está? Bueno, 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 bueno ¿Qué onda, ley? La concha de tu madre Ruso, ¿dónde estás vos? Ya me explicimelo, te dije Ruso, ¿por dónde entraste? Ruso, ¿por dónde entraste? Estabas en el almacén y no fuiste a reparar En el almacén Mi coche tiene un olor a caca Encontré a Rose y me pasó el asesino, tipo, me atravesó Y tenía blanco Pero esto de que tenía blanco es un acertijo, boludo La coche... Es blanco Camila, cuatro patas Si no por ese aporto te comes migoto la próxima Biscocho, bizcocho, bizcocho Yo volte a bizcocho, no me ha mentido Yo equipeé No equipeé, eh Ja, re mentiroso No da mo' cabezón ¿Cómo en la boya te has pasado? Mentiroso Asesino Hija de p*** Uuuuh, ¿quién lo defendió? Se quedó todo y salió Pero jugá a la maestro Jugá a la maestro Uno dice, me voy gente, nos vemos, blablabla ¿Pero entonces te vas o no te vas, Tony? No, 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 estaba diciendo lo que dirías Si te vas, andaba boludo Mira, digo, si me voy a tu casa y me pongo a tu vieja Así que, no te conviene ¿Por qué? ¿Por qué la agresividad, boludo? Estoy rey violento, ¿qué te pasa? Llamo a un admin, no me entiendes Descarto a Rose de la kill y descarto a Spaz Gol Vi a quien lo mató, pero justamente era un cambio a forma de Spaz ¿Dónde? ¿Dónde? La kill fue en la salida de gestión Eh, yo ahorita estoy en escudos En escudos, esto es mentira Yo no lo vi, yo no lo vi Eh, voten a a Rose Estoy bien, pero ¿por qué no aprentas mi recorrido antes de votar? ¿Y por qué crees que estabas ahí? ¿No estás ahí, amigo? ¿Qué más quiero? Ahorita estoy en escudos Sí, amigos, cambia forma Está chiquadísimo Chiquadísimo por una persona sola Lo votaron todo, boludo ¿A mí? Sí, sí No, pero tú Ah, no, eso me lo coma Yo y Spaz votamos al celeste, el resto no se guiso No, pero ¿qué haces? Yo aquí bien A ver No, yo siempre iba a decir ¡Mierda! Era de 500, yo dije ¿Eh? Te rompe la cabeza Dale, boludo, tenemos que votar a alguien ¿Qué es los impostores? No, no No, uno solo, amigo es Ah, ¿pusieron un solo impostor? Sí Ah, no sabía Estaba en un cumple, perdón No, eh Está de torta No, eh Vamos a votar a Tommy, entonces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, no creo que estuviera en la electricidad ¿Qué piensa de descarte masivo? No, bueno, sí El descarte es una sola persona No, el descarte es que Ross arregla la luz Y ustedes dos estaban juntos, es... Oh, mirá eso, Tommy Entonces ¿Pero por qué yo? No, no, todo es increíble Eh, descarta como se le descarta a los huevos un poco, ¿no? Pará, David, ¿al rojo no lo descartaste vos? Yo al rojo no lo descarté porque no lo vi ¿Y por qué me votaste a mí? No Porque pinta Ah, bueno, es lindo, está bien, listo Voy a empezar a jugar así Juega bien, eh De vez en cuando juega bien Es 50, o eso es Tommy, o el blanco Claro, y vos te estás acartado por la fuerza del cielo, ¿no? No pensé que iban a votar en serio Pidazo de boludo Al votar a me salió, abre No, me salí porque tenía ganas Me estiré por la ventana en la nave Fíjate si hay alguna trolea ahí para salir No, basta de trollear, basta de trollear Dale No tengo que votar porque sí Dios La puta madre Tienes que dar un muy buen motivo Si no te votamos toda la mierda No, no, a Rose no, que a Rose ¿Qué hace? El que quiera votar, que vota El que no, pues, esquipe Dale, ya voté No, tú no voté Esquipe, no, esquipe, no, esquipe, no, esquipe Por favor, esquipe, no sean estúpidos Hoy me enamoré que votaron por miras, amigo Otra vez ¿Otra vez qué? Bueno, el que vi cerca es al rojo Otra vez, no me jodas, amigo, dale Amigo, te vi ahí en gestión, ¿qué querés que haga? Ya votó ¿A quién votaste? ¿A quién votaste? Pero yo le dije, era 50 A ver ¿A quién votaste? A ver, pará Un solo impostor, somos 4 personas No hay que votar a nadie Me estás jodiendo, somos vos, chabón Por eso no querés votar a nadie Amigo, no parás de decir nombres Y todas las personas no eran Literalmente Yo no dije Yo no dije No, yo no dije que votemos a Atro ¿A Atro? ¿Cómo que no? Yo dije 50% ¿Vos es todo mío o mirás? A mí no me importa A mí no me importa Yo no necesito que me descarten Yo sé que sos vos Yo sé que te voy a votar a vos Te voy a votar a vos Me pudrí Me pudrí Me pudrí Buena, buena, hostia Ya creí que perdí Qué partida me dice, boludo Chupa pija, mala leche Qué partida me dice Arre Arre, ese chat era de gente inocente No sé No sé